...de la Biblioteca del Congreso Nacional y tengo el agrado de moderar esta mesa, situación actual y desafíos en el acceso a educación de niños, niñas y adolescentes migrantes. Quisiera primero presentar a nuestros panelistas, nos acompaña el diputado Giorgio Jackson del Distrito 22 de Región Metropolitana. Muchas gracias por la invitación. A Iskra Pabez, doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y académica de la Universidad Bernardo Gíñez, muchas gracias Iskra. Gracias por la invitación. A Marcia Núñez, abogada del Instituto Nacional de Derecho Humano, gracias por venir. Gracias a ustedes. Y Patricio Rojas, abogado y asesor legal del colectivo Sin Fronteras. Muchas gracias por la invitación. Recordarles que esta actividad está siendo transmitida en vivo por el sitio web de la biblioteca www.bcn.cl con apoyo de TV Senado. Contextualizar un poco por qué estamos acá. En abril de 2017, cerca de 76.000 niños migrantes estaban matriculados en escuelas municipales y particulares subvencionados. De ese total, cerca de 30.000 no accedían a beneficios escolares como la entrega de útiles escolares, alimentación, el programa El Hijo Mi PC, dado que no tenían permiso de residencia o cédula de identidad. Chile, al igual que todos los estados que han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tiene obligaciones derivadas en materia migratoria. Asimismo, el Comité de Expertos sobre los Derechos del Niño ha manifestado su preocupación por la situación que tenemos en Chile y ha hecho tres recomendaciones muy concretas. En primer lugar, la necesidad de aprobar una ley migratoria con estándares internacionales de derechos humanos y que haga mención explícita a las garantías y derechos de los niños. Difundir los reglamentos vigentes entre los servicios e instituciones públicas. Y en tercer lugar, tener un plan integral de inclusión social para migrantes que apunte, entre otras cosas, a la promoción del respeto y la inclusión social. Asimismo, el 23 de agosto, la Presidenta Bachelet ingresó al Congreso un proyecto de nueva ley de migración. Bueno, ese es un contexto y obviamente vamos a profundizar con ustedes. Contarles que la metodología del diálogo es totalmente participativa, así que vamos a empezar con algunas preguntas, pero siéntanse con total libertad de intervenir, de preguntar o profundizar algunos de los temas. Bueno, me gustaría partir con Marcia, del Instituto Nacional de Derecho Humano, que tú nos contaras, en el fondo, nos dieras esta pincelada de cuál es el marco normativo actual y cuál es el diagnóstico que tiene el Instituto Nacional de Derecho Humano respecto de esto y cómo afecta a los niños y niñas migrantes. Bueno, primero saludar a los asistentes y agradecer a la Biblioteca del Congreso Nacional la invitación a esta instancia. En relación a tu pregunta, señalar que el actual marco normativo sobre migración en el país tiene como base el Decreto Ley 1094 del año 75. O sea, hace más de 40 años se dictó la legislación que hoy es la base del marco normativo migrante en este país. Por el año en el que se dictó, en el año 75, obviamente carece de un enfoque de derechos humanos por razones obvias y además existe una proliferación de resoluciones de carácter administrativo, reglamentario y legal que se han ido dictando a lo largo del tiempo, a medida que han ido surgiendo las problemáticas, para intentar ir solucionando poco a poco estas nuevas cuestiones que está experimentando el país con el tema de la migración. Afortunadamente el Estado de Chile ratificó, desde el año 90 en adelante, tratados internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho al acceso a la educación y a una educación de calidad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y en específico para el tema que nos convoca hoy en día, la Convención de los Derechos del Niño y en el año 2005, la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Respecto de estos dos últimos tratados que menciono, es que el Estado de Chile tiene la obligación de ir adecuando su ordenamiento jurídico interno a estos tratados internacionales de derechos humanos. En atención al artículo 5º de la Constitución Política de la República, que implica que estos tratados hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y en atención a lo que señalo, es que el Estado de Chile debiese garantizar, el Estado tiene que promover, promocionar y proteger los derechos humanos, pero además tiene la obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes migrantes el acceso al derecho a la educación, y a que esta educación contemple ciertas características que van en pro de también inculcar aquellos aspectos de sus propias culturas que traen desde sus países de origen. En atención a lo que señalo, el Instituto de Derechos Humanos, desde su fundación en el 2009, y desde que comenzó a dictar el Informe Anual de Derechos Humanos del 2010 en adelante, ha sido enfático y ha dedicado capítulos por completo a la niñez, a la adolescencia y a los migrantes en el país, y ha sido enfático en recomendar al Estado de Chile en que es absolutamente necesario un proyecto de ley y posteriormente la ratificación de esa ley y la promulgación que contemple un sistema normativo integral, que sea abarcativo de todas las realidades migrantes que están viviendo actualmente en el país, que establezca garantías para poder hacer exigibles los derechos que se garantizan en el ordenamiento jurídico interno, y asimismo que tenga una institucionalidad que pueda estar atenta y que pueda responder de manera óptima a las problemáticas y a las temáticas que implica el tema de la migración. Yo quería agregar algo sobre lo que tú dijiste, que es quizás antes de esto, que son los datos. Tú dijiste que son más o menos 70.000 niñas y niños migrantes, ¿cierto? En un estudio que yo estoy haciendo actualmente pedí por ley de transparencia al Mineduc los datos. ¿Y por qué lo digo? Porque es súper importante que como Estado tengamos identificados bien a las niñas y los niños migrantes. Y cuando tú revisas esa base de datos en detalle, te das cuenta que el país de origen de las niñas y los niños migrantes, casi en un 40.000 de esos casos, es Chile. Y hay un problema en el registro de esos datos, porque esos datos quedan como discreción de los establecimientos educacionales. Entonces, eso es súper grave, porque cuando queremos diseñar políticas públicas y queremos respetar, en el fondo, todos los tratados, lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes son las niñas y los niños migrantes, cuántos son, de qué países vienen. Entonces, lo digo un poco en el contexto que tú decías y tomando lo que dice Marcia también, en el sentido de que como Estado también es súper importante que se diseñen registros actualizados y eficientes como precisos. Porque si no caemos en una generalización que nos va a costar decir, bueno, de esos 70.000, 66.000 niñas y niños migrantes que están en el sistema educativo, quiénes son, qué realidades tienen, de qué países vienen, qué convenios bilaterales tenemos con esos países, qué podemos hacer, etcétera, con validación, no sé, estoy pensando como... Entonces, un poco por lo que tú decías al inicio, para que no se quede eso también como en el tintero. Sí, súper, súper, te lo agradezco. Damos la bienvenida a la diputada Núñez. Y que me llamé, generalmente. Bienvenida. Quisiera darle la palabra al diputado Jackson, a propósito de lo que aquí ya ha salido. ¿Cuál es la realidad que usted observa en la región metropolitana, específicamente en el tuito que usted representa? Sí, a ver, primero, gracias por la invitación. Yo creo que es súper importante que en la biblioteca y en estos espacios podamos reflexionar sobre una temática que, desde mi punto de vista, está sumamente postergada. Y es una de las fuentes de exclusión más grandes que vemos hoy día en nuestro país. Los niños, niñas y adolescentes que están actualmente en el sistema, tú bien lo decías, son cerca de 76.000, pero cerca del 40% están en una situación irregular en términos de sus papeles, de su documentación. Al menos en la comuna de Santiago hay más de 4.000 niños que están al menos identificados. Y ahí lo que decía Isca es súper importante porque me ha tocado también conocer casos de lugares que están sumamente hacinados, tomas de terreno, en la comuna en la que estoy, en la cual hay muchos padres que han hecho el intento de regularizar o de ocupar la visa temporal para niños y niñas en el sistema y han tenido problemas para llegar a ellos. Por los requisitos que ponen, que son bastante simples, pero que ni siquiera tienen eso. O por temor, muchas veces por temor a poder, los padres tener una represalia, poder ser expulsados, o el temor a poder perder lo que vienen a buscar al país, no ingresan al sistema. Por lo tanto, yo diría que estos son datos subrepresentados. O sea, es una subrepresentación, es el piso de los, al menos los datos que se tienen. Y muchos niños no ingresan al sistema y por lo tanto se genera un círculo, por supuesto, de exclusión, de pobreza, finalmente de injusticia. Entonces, lo que estamos viendo, porque acá nos hacían varias preguntas en la invitación al foro, ¿cuál es la realidad? La realidad es que, más allá de algo que yo creo que es sumamente valioso, como la visa temporal, que era algo súper importante, igual los niños siguen teniendo la dificultad de tener, por un lado, el root. Tener un root es súper importante para acceder a todos los otros sistemas. O sea, la educación no es solamente el proceso formal de entrar a una escuela, sino todo lo que es aledaño. O sea, tener buena salud, poder acceder a un club deportivo, social, lo que sea. Eso es súper importante para el proceso educativo. Y además, más fundamental aún, es el hecho de que tengan acceso a la encuesta social de hogares. O sea, si es que ellos, si es que sus padres no están con una situación regular, no se puede generar una configuración socioeconómica de la familia, no penan la intervención que el Estado puede hacer a las situaciones de exclusión y de vulnerabilidad y de pobreza. Y por lo tanto, ese niño no es calificado, por ejemplo, en la ley CEP. Algo tan simple. El establecimiento no recibe este voucher extra por la ley de subvención escolar preferencial. No es candidato o candidata a obtener el programa Yo elijo mi PC. O muchas otras prestaciones, la alimentación. La JunaE. La JunaE, la tarjeta del Nacional de Estudiantil para el Transporte. O la PCU, que también salieron ahora, ¿no? O también la PCU. O postular a la gratuidad. La gratuidad dice, mira, tienes que tener residencia definitiva. Pero muchas veces, lo que pasa es que por todas estas situaciones de visas irregulares y de dificultad para acceder a la visa, no es que los jóvenes no hayan estado en Chile durante una cantidad de años como se pide, sino que no se han atrevido a hacer los procesos formales. Entonces, tengo la impresión que más allá de la política migratoria que se establezca en la ley lo que se está discutiendo, con los niños, niñas y adolescentes no podemos tener una doble mirada. Tenemos que decir, cuando hay niños y niñas en este asunto, hay que hacer una excepción y poder ocupar todos los mecanismos que permitan las excepciones para regularizar la situación de la familia, para hacer la encuesta social de hogares, o si no, todo este discurso que tenemos sobre los niños y cuando sale el tema del cenabe, y todo el tema que es terrible lo que pasa en todo el país con los centros del cenabe, pero finalmente con la protección de la infancia, vamos a estar haciendo vista gorda porque nacieron en otro país. Y eso a mí me parece que es una indolencia que no nos podemos permitir. Por lo tanto, yo soy partidario de generar todos los sistemas de excepción. Bueno, después podemos entrar a la política migratoria ya de adultos, que también yo tengo una mirada bastante inclusiva y a favor de que esté basada en los derechos humanos. Pero con los niños no podemos tener un doble estándar de, por un lado, estar protegiendo la infancia y, por otro lado, estar por omisión excluyendo a los niños de cualquier prestación social que en este caso deriva del root, no solo de ellos, sino de sus padres. Así es. Patricio, quisiera que tú nos contaras, en el fondo, partiendo un poco, conectándolo con lo que está enseñando el diputado. Ustedes tienen mucho contacto como organización con las familias directamente y entiendo que también tienen un largo trabajo con algunas comunidades educativas en la región metropolitana, si no me equivoco. Me gustaría que nos contaras qué es el Colectivo Sin Fronteras, qué hace y este diagnóstico, en el fondo, de la situación de los niños y niñas adolescentes en acceso a educación. A ver, agradezco la invitación. El Colectivo Sin Fronteras es una organización que nace en el año 2003 y de esa fecha en adelante hemos estado trabajando por promover la interculturalidad, la inclusión y, en especial, la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El trabajo en colegios se ha realizado principalmente en un proyecto que se llama Escuelas Sin Fronteras. El trabajo que realiza incluye tanto a los niños y niñas, incluye a los docentes, apoderados y destinos de los colegios, tratando de promover en el grupo educativo todos los aspectos referentes a establecer una mejor comunicación dentro del colegio y promover la inclusión, la interculturalidad, etc. Dentro de las barreras que se pueden establecer son, de alguna forma, lo rígido que, de alguna forma, son tanto los currículos académicos dentro de los colegios, como también las formalidades que existen. Por ejemplo, algo tan simple como la reunión de apoderados. En relación, por ejemplo, a las jornadas de trabajo que muchas veces tiene la población migrante, el poder participar de la comunidad en relación a algo tan simple como podría ser una reunión de apoderados, es muy difícil. Otros aspectos hacen relación a, por ejemplo, los aspectos de cómo se entienden, por ejemplo, en temas de comunicación, por ejemplo, hay una cantidad importante de niños migrantes de nacionalidad haitiana que se encuentran en el país y que tienen dificultades en el idioma, o también muchos temas, problemas de exerción en relación a lo que los niños no logran o extrañan mucho sus lugares de origen y, por lo tanto, el colegio no es un espacio necesariamente de inclusión, porque no necesariamente el bullying proviene solamente de los compañeros, sino que también muchas veces de los propios docentes. Nosotros hemos presentado varios reclamos a la superintendencia de educación en relación a bullying por parte de docentes, no solamente de colegios, sino que también incluso en jardines infantiles y relacionados directamente al color de piel, a la nacionalidad, cosa que para nosotros es bastante complejo comprendiendo que estamos en un concepto de la ley de inclusión, estamos promoviendo la globalización, pero estamos de alguna forma descontextualizados en lo que tratamos de establecer de forma legal a cómo se está funcionando en la práctica. Claro, el tratamiento de la diversidad en el aula, que me fondo en el discurso. Dime, hija. Antes que entremos ya como en lo más pequeño, siguiendo en esta mirada de la política, es súper interesante lo que pasa con esta población de niñas, niños y adolescentes migrantes, porque son sujetos que están situados en múltiples categorías, ¿cierto? Entonces, desde el Estado decimos, bueno, ¿quién se hace cargo de las niñas y los niños migrantes? Extranjería o el DEM, sí, son sujetos vulnerables dentro de ese grupo, ya, y están los tratados, las leyes, principalmente orientados a la regularización administrativa, ese es como el énfasis. Después nos vamos a las políticas de infancia, que en nuestro Estado estamos al debe, no tenemos políticas de infancia. La actual crisis del Sename es un reflejo muy triste y dramático de eso, que nos viene a mostrar que dentro de Chile la situación de la infancia en general es lamentable, bueno, y en ese escenario se ubican las niñas y los niños migrantes. Por lo tanto, las políticas de infancia en general son muy débiles y podemos pensar que en particular para niñas y niños migrantes también están emergiendo, para decirlo de una manera bonita. Y en el caso de la educación, lo mismo. Ustedes han contribuido, ¿cierto?, de la generación del 2011 a mostrarnos el diagnóstico que hay de la educación chilena. Entonces, también si lo vemos desde ahí, las niñas y los niños migrantes dentro de la educación pública, que es donde estudia la mayoría de las niñas y los niños migrantes, también son un grupo que queda excluido o invisibilizado en esta reforma educacional, en este debate que se está dando. Entonces, lo que veníamos un poco hablando, ahora que nos veníamos desde Santiago las panelistas, es cómo este grupo que es altamente vulnerable frente al Estado queda como, por un lado, repartido entre distintos sectores, ¿no?, o sectorial, ¿cómo se podría decir? el Ministerio de Educación tiene algo que decir, el Ministerio de Justicia, que se va a crear la subsecretaría de las niñas, pero hoy en día no tenemos institucionalidad de infancia, y el DEM, desde el Departamento de Extranjería, o el Ministerio del Interior. ¿Quién se hace cargo de las políticas dirigidas a las niñas y los niños migrantes? Desde mi visión, esta es mi opinión personal, yo creo que eso es lo que pasa, que queda como que no hay un organismo que se haga cargo desde una manera de política de Estado. Mira, acogiendo tu reflexión, quisiera darle la palabra a la diputada Núñez. Primero, preguntarle, en el fondo, cuál es la situación en su región, y si coincide un poco con el diagnóstico que hace el diputado, y quizás responder un poco a lo que está estableciendo Iskra, quién debiese hacerse cargo, cómo nos deberíamos hacer cargo. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos de esta instancia, y saludo también a todas las personas que nos acompañan acá, que nos van a ver también dentro de este debate, de esta instancia. Y va a haber varias cosas. Voy a partir por lo último. Nosotros, dentro del proyecto en su minuto, que propusimos al Gobierno, y en definitiva el que ya se ingresó, y sobre el cual estamos discutiendo la Comisión de Gobierno, que es tener una nueva ley de migración y extranjería, y eso lo quiero dejar en claro, porque si alguien piensa que esa norma va a regular políticas públicas en materia de vivienda, de educación, de salud, desde ya le digo que no es así. Hay muchas personas, incluso organismos relacionados, ¿cierto?, con la migración que exigen o nos piden que quede allí regulado. Y eso efectivamente es una norma de extranjería, con el otro brazo, digamos, de migración, porque obviamente tiene un catálogo de derechos y deberes, pero en general es una norma de extranjería. Motivos de ingreso, de expulsión, en fin. Pero eso es. Entonces no tenemos por qué esperar tener una nueva ley de migración y extranjería, que todos en esto estamos de acuerdo, que está obsoleta, que está añeja, que está obviamente la del 75, para entrar en el fondo del asunto y en lo que hoy día necesita de una respuesta urgente, de políticas públicas. Y en lo que nos convocó hoy día en materia de educación, y en lo particular en materia de niños, niñas y adolescentes. Y en este caso, ¿quién se hace cargo? Nosotros estamos exigiendo en su minuto una nueva institucionalidad, que estuvo en un anteproyecto que preparó cuando estaba de Ministro de Interior, Jorge Burgo, que fue presentado incluso a Hacienda, y que en ese minuto se deja de lado porque obviamente se requerían de mayores recursos y había pocos recursos para poder ingresar ese proyecto de ley. Pero hemos tenido solamente dos comisiones de gobierno interior para entrar en la discusión de este proyecto y en la segunda, porque la primera fue que el Ejecutivo presentó el proyecto, en la segunda recibimos a distintas organizaciones y todas coincidían en que la nueva institucionalidad era necesaria, porque no podemos tener por un lado a Extranjería o al DEN, al alero del Ministerio de Interior. Por el otro lado, ¿cierto?, lo buena parte que puede hacer el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el tema de vivienda, o lo que hace salud. O sea, al final tenemos esto digregado en todo el aparataje público y eso no puede ser. Y en este caso, yo creo que esa es la respuesta, que nosotros debemos avanzar en lo que hoy día tenemos y esperar que un próximo gobierno agregue una nueva institucionalidad para avanzar de una vez por todas en un organismo que se haga cargo de todo el tema migratorio de extranjería, incluyendo el tema de educación y lo que ocurre con los niños, las niñas y lo hacen. Usted, disculpe, lo está pensando desde la visión de una institucionalidad migratoria, ¿cierto? No, 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 por eso. Hoy día tenemos una institucionalidad migratoria, que es la nueva. A eso me refiero. Bueno, lo que nosotros queremos es, para no ponerle el nombre, porque aquí, como si las grandes soluciones fueran siempre un nuevo ministerio, el nuevo ministerio de la mujer, el nuevo ministerio de la adulta mayor, el nuevo ministerio, puede ser también, o no sé si un ministerio de migración, pero lo que quiero decir es que tiene que haber un organismo del Estado que tenga todo centralizado y no solamente el tema extranjería, que sea más amplio, ¿cierto?, que lo que hoy día tenemos y que no esté al alero el ministerio del interior, yo concuerdo con eso. Y luego, para ir ya más al detalle, creo que es importante entender que hoy día el Estado tampoco se ha hecho cargo en materia de educación de dos, porque en materia de educación hay dos grandes brazos. Uno, lo que ocurre con el ingreso de niños y niñas y de adolescentes migrantes, y luego lo que ocurre ya estando dentro del sistema con la integración de ellos dentro, insisto, de algún aula. Y luego, lo que ha ocurrido con que el Estado no se ha hecho cargo es que las municipalidades se han hecho cargo. Y para variar, se crean mayores atribuciones, facultades, o cuando el Estado no se hace cargo, para que las municipalidades lo hagan sin tampoco mayores recursos, o... sí, claro, sin mayores recursos. Y ahí me voy a Antofagasta. Nosotros, en los últimos cinco años, desde el 2012 a la fecha, hemos tenido un aumento de más de un 325% en migrantes que han llegado a nuestra región. ¿325? Sí. Y eso en comparación a qué? A los cinco años anteriores, desde el 2012 hacia atrás. Y, obviamente, que esto no está ajeno a que lleguen también niños, niñas y adolescentes. Y la matrícula de la Comuna Antofagasta solamente, de los liceos y de las escuelas, donde, lógicamente, se concentra la mayor cantidad de estudiantes migrantes, en el año 2016 fue de 3.989. Ya ocupando un 20% aproximadamente de la matrícula, y en el año 2017 alcanzó a 4.913 estudiantes cerca del 25%. Que, obviamente, esos niños tienen que estudiarse. Yo creo que nadie va a estar en contra de que tienen que estudiar, y, además de eso, anteponer su derecho a estudiar, a formarse, a educarse, antes de todo el tema regulatorio que puedan estar pasando, ¿cierto?, sus padres. Pero eso, como diagnóstico, para, obviamente, darle la palabra a otros estudiantes. Sí. Pero yo creo que hay un tema que no podemos evadir, y que es la tensión que, finalmente, genera la discusión de los niños, porque los niños no vienen solos, vienen con sus padres. Exacto. Entonces, no... En el caso nuestro, porque hay migraciones que son de niños, pero en el caso de Chile no sí. Sí, refugiados, en otros lados. Súper importante eso, son migraciones familiares. Pero acá en Chile son migraciones familiares, y, por lo tanto, no podemos ver al niño o niña o adolescente como si estuviera aislado. Por lo mismo, lo que yo decía previamente, es que tenemos que hacernos cargo de que para aproximarnos como política pública a un niño o niña que está en una situación migratoria irregular, debemos abarcar o entender que está con una familia y para poder acceder a los distintos beneficios que el Estado entrega a los niños o niñas, tenemos que hacerle la impuesta social de hogares. Tenemos que poder entregarle un RUT no solo a ellos, sino probablemente hacer un acompañamiento a la familia, debiesen tener algún nivel de priorización. Hay quienes dicen, bueno, con la ley de nueva inmigración debería haber una especie de ley de amnistía hacia atrás para poder regularizar a los que están y que puedan partir no desde la exclusión, sino desde, ya, están acá y ahora cómo podemos aportar sin tener que sufrir los vacinamientos y los abusos de los arriendos, sin tener que ser foco muchas veces de problemas sanitarios, por miedo, por temor a asistir a los centros de salud primaria o a los distintos servicios. O sea, por no tener toda esa gama. Y yo quisiera hacer un comentario más. Antes de que, bueno, podamos seguir conversando. Es que, con respecto al tema que tocaba Patricio, el aspecto de la inclusión al interior de la escuela con los sostenedores es algo crucial. Nosotros en algún momento lo tocamos cuando se discutió la nueva educación pública, que los sostenedores ahora, hoy municipios, mañana serán servicios locales, no solamente tienen que no rechazar, que es como algo básico, no rechazar la admisión, sino que promover activamente las condiciones necesarias, al menos en algunos de los establecimientos, quizás no en todos, para, por ejemplo, que haya un profesor que sepa, creo, estoy hablando del tema más distante, porque cuando son niños colombianos, niños peruanos, que saben el mismo idioma, no hay tantas barreras. Pero, por ejemplo, cuando hay otro idioma, la dificultad para poder realmente dar, acceder al derecho de la educación, no como asistir a una sala de clase con más compañeritos y compañeritas, sino aprender, está dada por la barrera del lenguaje. Y eso hoy día no existe. Me tocó estar en Finlandia por un programa, una misión oficial, que fuimos el año 2014, si no me equivoco, y nos decían que cada municipio, o cada ordenación territorial donde se administraban como los colegios, tenía la obligación de que si es que, de abrir al menos vacantes donde tú tengas un idioma materno. Es decir, si tú tenías el idioma materno y no existía, por ejemplo, voy a inventar un idioma, o sea, no intentarlo, pero voy a decir, no sé, húngaro, o cualquier idioma, si es que no había nadie en ese lugar donde tú vives que enseñara húngaro, esa administración local de la educación tenía que contratar a algún maestro o maestra en alguna de esas escuelas y darle la posibilidad de estudiar ese niño ahí. O sea, el derecho del niño y niña en su lengua materna era por encima de cualquier otra cosa. Si es que eso significaba más costos, pagaban lo que tenía que ser porque ese párvulo o ese niño o niña era prioridad por sobre cualquier otra consideración. Y yo creo que acá estamos a años luz de tener esa aproximación. Y a mí me gustaría que, al menos los servicios locales de educación, tuvieran que hacerse cargo. Si es que hay niños de algún idioma, tener oferta para todos los niños en su lengua materna, que eso me parece como algo básico. Creo que tal como se... Jaime. Patricio. Patricio, perdón. Es parte de la conversación. Eso es interesante, pero creo que en el momento estamos entendiendo que el tema del acceso lo tenemos solucionado. Creo que no tenemos solucionado el tema del acceso porque hay ciertas comunas donde hay una alta población migrante, por ejemplo, Independencia de Don Recoleta, donde los colegios municipalizados ya se encuentran de alguna forma en el tope de matrícula. Y las familias lo que empiezan a buscar son los colegios subvencionados, donde sí tienen problemas de acceso en relación a que, por ejemplo, no pueden acreditar la matrícula en los años de estudio del país de origen, pese a que tengan la matrícula provisoria que entreguen el Mineduc, tienen problemas en el acceso en relación a que no tienen un RUN, problemas que, por ejemplo, en el área municipal sí están solucionados, pero en el área subvencionada o particular privada es aún peor. Entonces, claramente, el acceso sí se ve limitado en ciertas zonas, probablemente en ciertos colegios municipales donde, por ejemplo, el 50% de las vacantes están ahí, pero no están localizados en los lugares donde se encuentran específicamente la población migrante. Bueno, y lo otro es que también se observa cierta identificación, digamos, también en los sectores municipales. O sea, hay ciertas comunas donde hay una escuela o un liceo municipal donde por algún se concentra la gran mayoría de la matrícula extranjera. Diputado, usted quiere decirlo. Sí, no solamente sobre ese punto, yo coincido con Patricio. O sea, nosotros lo hemos visto, ha sido tema de conversación también en debates regionales. Bueno, a propósito, ahora la elección es lo mismo, cada uno de los candidatos, pero lo que quiero decir es que la comuna antofagasta, además, se dio una cuestión bien especial con los colegios particulares subvencionados, donde la mayoría tuvo que decir, hoy día está en un stand-by porque estamos discutiendo un almicelaneado que les permitiría aplazar al menos la decisión. Pero, ¿por qué me voy a este punto? Porque algunos que ya habían decidido pasar a particular pagados, muchos de los niños que estudiaban en esos colegios fueron a la educación municipal. Y en la educación municipal ya habían recibido en los últimos tres años una matrícula importante de alumnos migrantes. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en mi comuna, la comuna antofagasta, el tema del acceso, el tema del ingreso, en cierta forma, a nivel municipal, ya está medio colapsado. Yo creo que ahí va a haber también una política pública especial para aquellas comunas donde ha aumentado excepcionalmente, digamos, el número de alumnos que han tenido que ir recibiendo. Paola, quisiera agregar, a propósito de la región que representa la diputada Núñez, yo tuve la oportunidad de conocer el Centro Privativo de Libertad de Sename, donde cumplen condenas por conflicto con la ley penal los adolescentes de la región de Antofagasta. A propósito de cuán problemático es el tema y de cuántas aristas toca el tema de la infancia o de la adolescencia, como señalaba la panelista acá al lado, de que toca el Ministerio de Salud, toca el Ministerio de Educación, toca el Ministerio de Justicia, porque si ya es complejo el tema en sí de los migrantes viviendo en este país o en cualquier otro país el tema de la migración en sí misma, cuando están privados de libertad. Y en el caso de los adolescentes es doblemente complejo porque están en una etapa en la que se debiesen estar educando pero están cumpliendo una condena privativa de libertad. Y conocí ese centro más allá de lo que se le pueda cuestionar al Servicio Nacional de Menores en la ejecución de sus labores, cuán complejo es el tema de tener ahí adolescentes colombianos o adolescentes peruanos donde hay muchísimas temáticas que se cruzan y que tienen que partir por separarlos por casas a los chilenos de los colombianos y a los colombianos de los peruanos. Y lo digo a propósito de lo necesario que es que la nueva legislación independiente que sea el proyecto del antiguo gobierno o el del actual gobierno el que salga a la luz finalmente, cuán importante es y lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el 2013 que la nueva legislación tenga un enfoque de derechos humanos en que mire a la migración como un derecho humano en sí mismo. El derecho a migrar que esté absolutamente asociado a la dignidad humana porque hay que reconocer que no todas las personas que emigran de sus países y que son migrantes en este caso en Chile están en las mismas condiciones. Los europeos o las personas que vienen de Estados Unidos no vienen en las mismas condiciones que vienen los migrantes que llegan acá desde países latinoamericanos. Pero yo quiero refutar algo que me apunte otro si no sacamos nada ya me parece muy bien lo hacemos pero no sacamos nada de que en ese proyecto partamos con un mensaje de que tenga que tener una mirada a cierto derecho humano integración en fin si luego los ministerios porque no se necesita una ley de migración y extranjería los ministerios que tienen que decidir respecto de estos puntos en este caso cierta educación por ejemplo después no lo haga en materia de vivienda por ejemplo en materia de vivienda lo mismo que es otro tema de mi región nosotros teníamos 15 campamentos hoy día vamos en más de 50 15 campamentos al año 2014 hoy día vamos en más de 50 4 años después y hubo otra cifra que llama a decir que nosotros tenemos una realidad distinta el 49% de los niños nacidos en el hospital regional de Antofagasta el año pasado el año 2016 eran hijos de madres migrantes a propósito de lo que decía Giorgio de hacernos cargo de que los niños no vienen solos ni caídos del cielo o sea son niños de padres de hijos migrantes y acá una frase que también llama a la discusión los niños no pueden ser entre comillas ¿cierto? porque son sus hijos usados por los migrantes que no están en una situación regulada para ser regulados y no es que ellos lo ocupen de mala forma es que nosotros no le hemos dado como Estado la posibilidad a esos padres de ingresar regularmente ¿por qué esos padres con sus niños ingresan en forma irregular o mintiendo que son turistas y cuando el policía no le cree que vienen a hacer turismo terminan diciendo que vienen de refugiados y los dejan ingresar igual porque no tenemos una posibilidad de decirles vengo a buscar trabajo por ejemplo tenemos solamente una visa de trabajo cuando ya están en Chile nadie les da trabajo porque están en situación irregular y por lo tanto esta cuestión es como el huevo y la gallina y ahí hay una respuesta que yo creo que todavía le falta especificarla más pero de esta visa visitante que ha tenido también discusiones de uno u otro lado pero al menos que tiene la intención de abrir las puertas a aquellos que vienen a buscar trabajo buscar una oportunidad entonces perfecto pero no nos detengamos en el mensaje en el título vayamos a que le definen realmente que proteja los derechos humanos tiene que ver con la base de lo que está bien con la base pero después que los ministerios efectivamente ejecuten esa base porque la constitución regula varias garantías pero nadie vive en un medio ambiente libre de contaminación yo quisiera retomar porque yo creo que también en la discusión aquí surge el cómo vive esto la situación de los niños en este caso adolescente en el norte privado de libertad pero también qué pasa con los niños porque finalmente siempre está esta mirada desde los adultos obviamente no tenemos ningún niño que esté sentado acá en la mesa y que pueda él exponer cómo se siente no obstante ISCRA tiene una amplia trayectoria en investigación en estudio que me gustaría que tú en el fondo nos contaras de cómo es esta mirada cómo vive el proceso migratorio los niños y a lo que se enfrentan porque claramente hay un tema del acceso a la educación y yo comparto con ustedes ese es un tema pero hay otro tema no menos importante que tiene que ver con la permanencia y cómo se da esta situación de convivencia escolar diaria nosotros en diálogos pasados hemos abordado el tema de la discapacidad y hemos visto cómo por tema de discapacidad efectivamente existe mucha resistencia no quedó de hecho incluida de manera explícita la ley de discusión sigue habiendo este sistema segregado de educación especial aún cuanto atenta con el artículo 24 de la convención entonces creo que también es interesante ver que tú nos relates cómo ha sido cómo es el proceso desde la mirada de los niños bueno con poco tomando lo que se ha dicho acá obviamente la migración es un asunto de interés político y en la época de campaña en la que estamos sin duda que cada cual va a tener una mirada y yo creo que eso es necesario porque yo creo que los énfasis que cada cual le da sector político mirada respecto a este fenómeno demuestra cómo tú quieres gestionar este hecho migratorio desde el Estado desde una regularización desde los derechos humanos como mano de obra cierto etcétera entonces eso como base ahora lo que decía acá la diputada respecto a cómo niñas y niños son usados y eso por ejemplo en Estados Unidos también es un debate en qué medida se le da la visa al hijo y después la mamá que está irregular usa entre comillas a ese hijo para regularizarse ese es un debate que se da en los Estados no solo en Chile en general y por eso hay tanta reticencia a estos procesos de amnistía o perdonazos que ya se han hecho en Chile dicho sea de paso dos veces claro pero era un momento de la migración con un cambio legal no y donde no estaba instalado en el debate público como lo está hoy entonces yo creo que si hoy se hiciera ese proceso de amnistía tendría repercusión en el debate público quizás que no nos imaginamos claro se hizo en el 2006 2007 97 de 2007 entonces en ese momento no estaba el debate que estaba ahora ya claro desde ese punto de vista como de casi eso como general ya ahora respecto a lo que se señalaba acá una vez que ya las niñas y los niños llegan al colegio logran acceder matrícula provisoria como sea hay un aspecto que tiene que ver con la convivencia día a día ya y esto es bien complejo porque lo que hemos visto y esto no solo los estudios lo aseveran si tú vas a los colegios ¿qué te dicen los colegios? los colegios están a su suerte no hay planes y programas desde la política pública respecto a la integración e inclusión como queramos llamarlo porque también estos son a lo mejor a ustedes que están en la política no les interesa pero en la academia si tú dices integración e inclusión son paradigmas que están en vereda opuesta exactamente o asimilación etcétera o acogida entonces ¿qué es lo que tú te encuentras? que tú vas a un colegio y hacen la feria cultural yo creo que todo el mundo lo vemos ¿cierto? y que las comidas del mundo entonces ahí o se disfrazan ahora para la fiesta los bailes ¿qué es lo que dice la literatura? dice esa es una etapa que se llama folclorización donde la escuela hace lo que puede yo lo estoy un poco ridiculizando pero para que tomemos conciencia de que eso es lo que tienen las escuelas hoy en día esas son las herramientas que tienen y hacen lo que pueden ¿ya? lo que dice la literatura es que esa es una etapa dentro del currículum intercultural y la intervención pero no podemos quedarnos en eso no podemos quedarnos en la fiesta de las culturas la comida y tal tenemos que avanzar más a por ejemplo el bullying ¿cómo los colegios se hacen cargo y el ministerio ¿cierto? de estas situaciones que señalaba acá Patricio 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 sí, entonces no me llamo el nombre es que vamos a repetir nomás Patricio porque el bullying se define como la violencia entre pares el matonaje ¿ya? el bullying una palabra que también tiene una tradición ¿cierto? de la cultura anglo pero también nos estamos encontrando que hay situaciones de discriminación del mundo adulto de docentes y en esto de la reforma educacional yo también he escuchado colegios que dicen yo no quiero más familias chilenas dicen yo no quiero llevar a mi hijo a las escuelas de inmigrantes familias chilenas que no quieren llevar a sus hijos chilenos a escuelas de inmigrantes eso también es una discriminación claro y ¿cómo nos hacemos cargo de esa diversidad? ¿ya? entonces lo que yo he investigado por ejemplo con niñas y niños que ya están en el sistema escolar es que a veces su discriminación es por la forma en la que hablan por los juegos una niña me decía es que yo no sé jugar no sé por decirte a lo mejor el luche que allá se llama de otra manera en su país de origen y es lo mismo que tú estudias Jorge Rojas por ejemplo investigado los juegos de la infancia tú te pones a analizar y los juegos en general no son tan distintos dentro de las culturas ¿ya? porque tiene que ver mucho con el desarrollo de las niñas y los niños pero se llaman de distintas maneras y a veces se gestionan de diferente manera desde el género ¿cierto? etc. pero las niñas y los niños son discriminados por eso entonces a lo mejor hasta hay que gestionar en el patio estos juegos ¿no? desde ese enfoque que sea integrador la alimentación que se mencionaba acá en la Junaed bueno también cómo se hace cargo el Estado por ejemplo ahora recibimos niñas y niños sirios ¿cierto? salió la prensa no es un grupo mayoritario yo no sé lo votamos nosotros lo votamos muy bien ¿qué va a pasar con niñas y niños musulmanes con la dieta? ¿cómo nos hacemos cargo de eso? o con las clases de religión con las clases de religión en un colegio en Recoleta por ejemplo se hacía para la Semana Santa me lo contó el jefe de UTP me dijo mira acá tenemos niños judíos tenemos niños ateos autodenominados ateos cristianos católicos etc. musulmanes también entonces para la Semana Santa hicimos el día de la reflexión de las creencias porque ya ni siquiera era como el día de la religión o sea había gente que creía y hay gente que no creía niñas y niños y tuvieron que innovar en eso todo esto lo volvemos ahora al Estado ¿cómo el Estado se hace cargo de esa diversidad cuando ya tenemos a las niñas y los niños en nuestros colegios? no se van a ir la literatura muestra que cuando las familias ya reunifican a sus hijas e hijos tienen intención de instalarse en el lugar entonces como Estado chileno tenemos que hacernos cargo de estas niñas y niños a mí me gustaría barrer tres o cuatro cosas la primera con respecto al derecho humano a migrar todo este debate que probablemente se den distintos estados esto de que los padres podrían utilizar a los hijos como forma para entrar a mí me parece que olvida el hecho de que migrar es un derecho humano o sea como que lo omite entonces por eso es importante que estén los principios porque ahí no existe la posibilidad de que se hace una discusión válida si es que migrar es un derecho no hay ninguna forma que alguien se haya aprovechado de alguien porque ambos el niño y el adulto tienen derecho a migrar ese es el piso entonces ya despejada la discusión si es que alguien se aprovechó o no de alguien para poder migrar podemos entrar a ver bueno cómo hacemos efectivo el cumplimiento de esos derechos humanos y ahí yo estoy de acuerdo con que se necesita una articulación de los ministerios no puede quedar solamente en la letra obviamente pero es importante los principios porque te ponen en un marco un encuadre de la discusión que es distinta y por eso yo al menos apoyo la idea de que tenga que tener esa denominación con mucha fuerza luego el tema del acceso para después pasar al fenómeno de la inclusión entonces antes de eso yo te quiero agregar una pura cosa quedan cinco minutos uy se pasó de todo el rato sí ya voy a hacerlo rápido para el tema del acceso hay un tema que es fundamental y que bueno acá veo a Mauricio Holtz que hemos conversado harto de esto que es acá de la biblioteca tiene que ver con el financiamiento de las escuelas si es que las escuelas tienen un tope y para poder por ejemplo tienen un curso o dos cursos y los tienen llenos y quieren abrir un tercer curso no tienen recursos para poder hacer la inversión en infraestructura para tener un tercer curso no hay mecanismos de financiamiento de diapas estos son muy pocos tienen que ser FNDR tienen que ser iniciativas que vengan de afuera la escuela no puede gestionar eso entonces tenemos un problema de acceso vinculado a que no a lo que dice el papel no a lo que dice como la ley no, tú tienes derecho a la educación y nadie te puede decir nada no, es un problema fáctico que la política pública de financiamiento de las escuelas no permite por ejemplo a medida que vayan teniendo aumento de demanda crecer no hay forma no hay forma de financiamiento para eso y para el tema de la inclusión de la posibilidad de inclusión hay algo que es fundamental que tiene que ver con la formación docente la formación docente hoy día no está siendo como eficaz en los desafíos de futuro por ejemplo las tecnologías por un lado como formamos a los docentes para que sepan manejar las tecnologías y no digo un powerpoint no digo que sepan manejar en internet digo que puedan aprender las tecnologías de los próximos 10 años y para eso hay que enseñarles la idea de tecnología el pensamiento asociado a la tecnología para que puedan manejarse los cambios tecnológicos que van a venir en 20 o 30 años y lo mismo con los fenómenos migratorios o sea tienen que estar adaptados a la inclusión en general inclusión de por ejemplo capacidades diferentes inclusión en términos migratorios hay un enfoque de la inclusión que el profesor y la profesora debiesen estar formados formados me refiero con práctica formado con teoría y todo eso mezclado y cuando nosotros discutimos la ley de carrera docente el problema que nos vimos enfrentados es que habían algunos que pensaban que la formación de los docentes no podía ser exigible ciertas cosas porque eso era ámbito de la autonomía de las universidades y yo ahí creo que cometemos un tremendo error la autonomía sirve para otras cosas y que son muy importantes en la universidad como la creación del conocimiento y que no puedan haber barreras y censura la gestión interna pero no por ejemplo para las necesidades que tiene el país por ejemplo en materia docente o en materia de algunas profesiones entonces esas cosas deberíamos exigirlas para el currículum de la carrera profesional docente y yo creo que hoy día nos quedamos cortos en esa exigencia de aula para los desafíos que tiene el futuro próximo de nuestro país es que yo quería hacer sí queda poco entonces quiero primero darle la palabra a Patricio para terminar con la diputada Núñez porque posterior a esto el público tanto los que nos están siguiendo vía streaming como los que están acá van a hacer preguntas entonces ahí podemos tener un espacio más quería preguntar a ti directamente entendiendo que en el fondo el niño no está solo porque no es un canasto que queda en la frontera digamos no hay una familia atrás ustedes ¿cómo han detectado que las mismas familias migrantes consideran que esto debiese tratarse? porque también hay que escuchar cómo lo están viviendo ellos ¿cómo creen ustedes que ¿qué han percibido de esa demanda? en relación como una preocupación por la normativa creo que la familia está más preocupada de cómo subsistir cada día el tema de encontrarse en situación irregular en una situación muy compleja en aspectos familiares económicos sociales tremendo de alguna forma fomenta en ciertos lugares el hacinamiento la violencia en relación de que no hay acceso quizás en un cierto aspecto a la educación ya hemos visto que no es su plenitud pero hay falta de accesibilidad a otros derechos porque podemos entender ya los niños tienen derecho a la salud pero los padres no como si los refugios no se contagiaran en relación a lo que establece la ley entonces complejo entonces tenemos la vivencia hace más compleja que el estar consultándose si de alguna forma la legislación está actualizada o no está actualizada no creo que estén más preocupados de si existe o no existe el derecho a migrar por ejemplo que en realidad se han nombrado mucho pero no es vinculante yo creo que existe el derecho a migrar pero cuántos cuerpos normativos a nivel internacional que haya ratificado establecen con claridad el derecho a migrar lo mismo hablamos del derecho a la educación por parte de los niños no existe en la constitución el derecho a la educación acá tenemos dos o sea existe eso es lo que digo yo no lo que existe es que los padres tienen la libertad para pero no establece como definición que los niños tienen derecho a la educación no existe el recurso de protección establece ambas artículo 19 número 10 es discutible pero también es obligación de los niños ir al colegio aparte del derecho lo consagra la constitución lo consagran los tratados internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico eso lo entiendo a lo que voy es que de alguna forma tenemos que también hacerlos parte sí 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 tal deben el garantizar ese acceso es que sabes lo que pasa que para la familia por ejemplo aquí dice la diputada o sea la familia cuando hace el proyecto migratorio tiene como meta llegar a ese lugar están las redes migratorias que acá no hemos hablado por ejemplo porque ciertos colegios también entre comillas se transforman de migrante por las redes migratorias aunque Estados Unidos Europa pongan las barreras que ponga y esto hay un artículo famoso para quien le guste que se llama ¿por qué fracasan las políticas migratorias? y es por eso es porque en el fondo los estados que era lo que yo le iba a decir acá al diputado sí el derecho a migrar yo aquí no no es que yo esté en contra pero quiero hacer un poco para hacer el debate también está la soberanía del Estado moderno que puede y debe controlarlo voy a sonar digan lo que quieran pero lo digo para tensionarlo porque esa es la contradicción de la modernidad justamente los derechos humanos esto no lo digo yo lo dice Saskia Sassen la socióloga por si acaso pero también está la soberanía del Estado entonces esa es una tensión lo que pasa es que la familia cuando hace el proyecto migratorio familiar por ejemplo y dice va a ir la mamá primero ¿cierto? a trabajar de nana a Chile hace toda una estrategia después reunifican a las niñas y los niños la escuela cumple un rol dentro de ese proyecto migratorio familiar donde no están pensando en lo que dice acá Patricio la legalidad el derecho no es ¿qué función cumple para el proyecto migratorio familiar? la primera instancia es la subsistencia exactamente y que los niños estén cuidados ahí quiero que cerremos con la diputada Núñez así que le doy la palabra yo creo que si nuestro país a ver primero la migración es un fenómeno de movilidad social que llegó a Chile para quedarse en el mundo bueno a la historia hagamos los cargos de nuestro país partamos por eso no sé si el término académico está bien pero me explico en la frase y por lo tanto yo creo que si vamos a avanzar en nuestro país en materia de integración lo vamos a hacer precisamente con más fuerza a través de los niños las niñas lo hacen todos los adolescentes yo creo que es nuestra esperanza de poder integrar nuestro país yo creo que está depositada en ellos precisamente quiero contar dos ejemplos muy breve en Calama visitamos un jardín de la Junji en una no sé en un lote de una comitiva ahí que éramos como 10 y una persona que venía de Santiago había una niñita colombiana con sus trencitas en fin y le preguntó a la educadora párvula la tía de qué país era obviamente esta persona chileno de acá de Santiago bueno de Santiago pensó que le iba a responder que era colombiana que era ecuatoriana que era peruana entonces la tía la educadora párvula le dice es chilena silencio o sea ¿por qué lo pongo como ejemplo? porque no solamente hoy día vamos a integrar y a propósito del bullying o a propósito cierto de lo que está ocurriendo entre los niños y las niñas adolescentes con los migrantes que obviamente tienen una raza distinta a la nuestra la mayoría de ellos los que al menos están llegando a Tufagasta sino que también con esos niños que son chilenos y que también tienen esa raza porque sus padres genéticamente son de un país con una raza distinta entonces eso también creo que no tiene color de piel la raza no existe la raza no es una sola ay 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 perdón perdón con la cadena o con mi colega la raza humana uno lo ocupa no para discriminar lo ocupa por ignorancia así que eso como ejemplo y lo otro brevemente pero en la escuela Las Américas yo fui a conversar con un segundo medio donde la mitad eran estudiantes chilenos y la mitad o sea no que había uno o dos que era la excepción del curso la mitad eran estudiantes adolescentes migrantes porque eran de segundo medio bueno entonces yo les pregunté directamente cómo lo habían hecho entonces surgió una niñita colombiana y me dice bueno yo soy la presidente de curso y ahí yo ya guardé silencio y me puse a escuchar otro ejemplo de cómo entre ellos mismos se han ido integrando concuerdos sin tener muestras políticas públicas y la profesora me decía yo aquí casi tomé palco y como buena educadora hago lo mismo que hiciera con lo que podría hacer con cualquier bueno tú dijiste que debatiéramos yo lo tomé muy en serio perdón yo quisiera saber primero agradecerle no quiero terminar sino que porque viene el momento de las preguntas del público pero antes de eso darnos un aplauso a todos ustedes porque creo que lo han hecho increíbles sin duda cumplimos con el objetivo del diálogo que es visibilizar las barreras y acercar un poco a la ciudadanía en general estos temas y reflexionar en el fondo desde de cómo aportar desde nuestra propia posición no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta comentario alguno de los panelistas les voy a pedir que quienes hagan la pregunta se presenten digan si pertenece o no a alguna institución hola muchas gracias por todos sus comentarios y sus opiniones lo valoro mucho tomé muchos apuntes para reflexionarlos posteriormente mi nombre es Camila Barrín soy estudiante de psicología de la Universidad Católica de Valparaíso y quería preguntar principalmente a la diputada Núñez y también a los demás pero principalmente a la diputada de qué manera en términos legislativos si es que existe esa posibilidad se puede garantizar esa articulación que hablaba sobre el discurso de la migración como derecho y las prácticas efectivas o propuestas efectivas de los ministerios eso gracias Camila le respondo un tiro sí sí Camila mira lo que yo decía era que puede en el proyecto que presentó la presidenta Bachelet este año para discutir sobre una nueva ley de migración y extranjería viene en el mensaje establecido esta mirada de los derechos humanos la protección en fin pero en el articulado y ahí está la crítica no se refleja lo que sí está escrito en el mensaje el mensaje en resumen es el espíritu de la ley en este caso ella como legisladora es lo que quiere reflejar y es lo que quiere lograr una vez que ese proyecto esté aprobado y sea ley para toda la república para todo el país y esa es la crítica que nosotros tenemos ahora yo por supuesto que estoy a favor de que eso se contemple pero mi punto es otro mi punto es que siendo la base siendo un marco tenemos que luego ir a cada ministerio e idealmente en el futuro y ojalá próximo a una nueva institucionalidad para que tengamos la ejecución y se refleje que eso efectivamente es cierto es un derecho por ejemplo en materia de salud es crítico en materia de salud los consultorios en Antofagasta como además salud primaria como primera respuesta me dicen diputada nosotros tenemos recursos para atender a 100 personas llegan a mitad de año y están atendiendo a 180 porque llegan muchos migrantes que están en situación irregular y que obviamente no están en ningún lado catastrados y recién el año pasado desde el DEM crearon digamos redactaron una normativa que les permitía tener ingresos entonces ¿dónde? en la propia ley de migración en el mensaje pero las modificaciones que tienen que tener es que en el cuerpo también se refleje lo que dice el mensaje y luego por ahora en cada ministerio tiene que también en las distintas políticas públicas estar reflejado ese espíritu ¿puedo sumar algo? muy breve es que tiene relación con lo que decía el diputado Jackson perdón él tiene algo de pelota claro que hacía relación que los niños no se encuentran solos sino que son parte un grupo familiar y si uno lee el proyecto de ley tanto el que se presentó por el presidente Pina como el que se presentó por la presidenta Bastelet ambos tienen niveles de restricciones y de prohibiciones de ingresos y de facilidad de expulsión que de alguna forma también generan expulsiones indirectas hacia los niños no podemos expulsar adultos dejando a los niños acá porque además los dejaríamos en el cename sería como un rap como alguien pudiera decir parecido a un rap como alguien rap no, además ya se ha establecido la ley de los trabajadores migratorios no se puede separar la familia de artículo 10 o sea tú no puedes separar la reunificación familiar de los estados pero en la práctica ocurriría claro en la práctica y como es la teoría además recordemos que los tribunales tilenos al menos hace 20 años atrás no tomaban en consideración porque había una interpretación del artículo 5 de la constitución establecer cuál era el rango legal de los tratamientos internacionales y eso hacía que muchas veces no se respetaran vamos con una pregunta buenos días quiero agradecer a todos por esta instancia muy aprovechosa perdón yo soy migrante estadounidense y recién me nací como chileno yo trabajo en la oficina comunal de migrantes de la alcaldía de Ciudadana de Valparaíso más bien quiero hacer un comentario porque bueno estamos en Valparaíso en Valparaíso en los últimos un año dos años tres años hemos recibido arte de migrantes principalmente de Santiago porque lo que está pasando en la región metropolitana es que está hay un desafío en torno de la instrucción laboral así que poco a poco hay más migrantes migrando entre el territorio chileno hacia la quinta región y con la pregunta de qué institucionalidad o qué órgano de tal debe tomarse cargo en atender la red de migratoria lo que está pasando en la práctica es que los municipios están tomando su cargo desde hace años hace unos años con el compromiso con ese inmigrante pero eso solo pasa por dos razones principalmente por la voluntad de una administración actual o por la presión que ejercen los funcionarios y trabajadores dentro de un municipio es decir nosotros somos nuevos nueva institucionalidad nueva oficina dentro de la alcaldía ciudadana tenemos cuatro meses no más porque nuestra administración actual reconoce que tenemos que visibilizar la población históricamente postergada pero lo que está pasando es que las otras municipales otras comunas que son al lado de nosotros que no están tomando ese cargo estamos recibiendo y atendiendo a esos migrantes es decir que yo estoy atendiendo a personas migrantes de Viña de Concon y por ningún motivo voy a rechazar la atención a esa persona pero esa comuna también municipal tienen que tomarse cargo de los inhabitantes de su comuna así que cuando las municipalidades solo están atendiendo a la persona migrante debido a una voluntad política o la opresión que ejerce la función dentro de sus minimizaciones está creando un desigualdad en la atención migratoria entre territorios y muy importante cómo podemos sistematizar y estandarizar la atención a la persona migrante en la comuna en el país a lo largo del país así que más bien eso quería hacer esa reflexión voy a darle la palabra al diputado claramente lo que él refleja lo que él señala es lo que hemos hablado durante esta mañana o sea claramente esta desarticulación diputado ya es que ahí hay algo sumamente importante de tu nombre Brian nos muestra algo que es una de las mayores falencias del proyecto es explicitado y de lo que produjo más tensiones entre el ex director del departamento del DEM Rodrigo Sandoval con la administración con el ministerio del interior que tiene que ver con los servicios de migración con que esto sea un servicio a nivel nacional porque de lo contrario claro podemos establecer todos los derechos pero no vamos a tener la capacidad de que estos puedan distribuir si van a estar todos en la región metropolitana o donde exista algún lugar o donde exista algún municipio que por buena voluntad lo haga en cambio si es que hay servicios que estén dotados de esto yo creo que se puede armar una planificación donde la migración se pueda distribuir en las oportunidades en el territorio nacional y no se concentre que también genera un fenómeno de shock cultural mucho más grande y ahí me quiero centrar en un pequeño detalle ISCA o ISKIA ISCRA 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 hacía o tensionaba la discusión con el tema de la soberanía versus el derecho a migrar que yo creo que es súper importante sobre todo para el shock cultural que se da cuando se concentran los migrantes hay un libro de Slavok Zizek que le recomiendo que se llama la nueva lucha de clase cuenta todo el fenómeno migratorio más bien de refugiados de África hacia Europa pero hace una reflexión con respecto a cómo finalmente el fenómeno migratorio va siguiendo al flujo de capital pues si es obvio o sea que no se va a arreglar el problema migratorio como se dice hasta que no haya como una distribución más o menos equitativa de los recursos en el mundo es como es difícil pensar que puede ocurrir lo contrario es bastante obvio ¿no? pero además lo que dice es que tampoco podemos caer en el voluntarismo de lo que él llama una izquierda liberal de decir de los derechos humanos todo eso sin entender el fenómeno cultural de shock que genera al temor a lo desconocido imaginémonos Chile un país que no está acostumbrado a distintos colores de piel por ejemplo como no está no hay afrodescendencia está invisibilizado porque nuestra población indígena no pero afrodescendencia no hay como en otros países latinoamericanos como en Brasil como en Colombia como en Venezuela como en Ecuador como en Centroamérica por lo tanto todos los fenómenos asociados al racismo son fenómenos como que culturalmente si se no los defiende pero los entiende y los trata de comprender para no simplemente satanizarlo sino tratar de revertirlo entonces dice no tengamos políticas de lo que él llama la izquierda liberal de puro voluntarismo porque el látigo del nacionalismo viene después viene a la vuelta viene consigo viene como asociado a esas políticas de administración tú tienes que gestionar la diversidad porque si no se transforma en gueto exacto se transforma en gueto y si se transforma en gueto se transforma en pobreza se transforma en pobreza se transforma muchas veces asociado a lo que se intenta asociar en Estados Unidos o en otros países como a la criminalidad y por lo tanto es un círculo del cual no puede salir y el nacionalismo explota entonces tenemos que aproximarnos a ese problema de mediano y largo plazo porque de lo contrario simplemente con medidas asociadas a la inclusión nos vamos a quedar súper cortos porque en 20 años más va a venir un Trump bueno ya está más cerca de eso todavía pero podría venir en nuestro país algo de que todas las culpas de lo que esté pasando en nuestro país se deben al fenómeno migratorio y eso por supuesto que todos sabemos que no es así eso tenemos otra pregunta y con eso cerramos hola buenas tardes yo soy Yivis Pabez soy abogado y soy abogado y también comencé a trabajar con el consejo de migrantes de la municipalidad de Valparaíso y ahí tuve la oportunidad de conversar y estudiar sobre los proyectos de ley tanto del año 2013 como del 2017 respecto de el derecho de migrantes respecto de los derechos específicos de educación y salud si se hace mención en ambos proyectos de ley y ambos son plenamente concordantes con la convención para la protección de los trabajadores migrantes es decir la protección se limita a atención en el caso de salud a atención de urgencia respecto de los niños respecto de mujeres embarazadas el porperio y el parto y respecto de la educación el proyecto de ley del año 2017 asegura el derecho a la educación a los niños respecto de la educación sector parvulario enseñanza básica y media ahora específicamente respecto del derecho de la salud y el derecho bueno también de educación veo que con la técnica legislativa actual a través de ordinarios a través de instrucciones a través del mensaje presidencial ya tenemos una realidad que va incluso más avanzada que el mismo proyecto de ley y el temor que existe es que si se aprueba este proyecto de ley en el fondo daríamos un pie atrás porque la legislación nueva también contempla estos límites a la protección que ya están superados entiendo puede que me equivoque y lo otro concuerdo con ambos diputados respecto de la necesidad de una nueva institucionalidad lo conversamos con estas con estas personas que justamente son personas extranjeras migrantes y hablábamos de la necesidad probablemente no de un ministerio sino de un servicio y la reunificación de todas estas necesidades centralizadas también fuera del ministerio del interior sino solo de otro ministerio gracias diputada no simplemente decirle a iris que ella concuerda con nosotros también yo creo que todos tenemos que empujar a que existe una nueva institucionalidad servicio nacional de migrantes se le llamó en el anteproyecto hoy día obviamente no hay nada otros incluso llegaron a hablar de un ministerio insisto pero yo sí lo que creo es que hay que sacarlo del ministerio interior y tener un servicio un organismo un ministerio una dirección nacional a esta altura no sé cuál es el nombre pero que reúna la respuesta desde el estado a todos porque además y sobre todas las dos personas que intervinieron al final las municipalidades está bien le va a corresponder un rol pero hoy día se están haciendo cargo más allá de lo que le corresponde a la propia municipalidad porque el estado no se está haciendo cargo por ejemplo en materia de salud con el tema de los consultorios ejemplo que yo ponía verso lo que ocurre con los hospitales pero en eso yo concuerdo tengo mire estamos súper atrasados de verdad habríamos terminado pero hay una pregunta que nos hicieron por facebook entonces la voy a dejar aquí porque yo siento que ya se contestó pero igual algunos pero muy brevemente nos dicen según el ministerio de educación cuatro de cada diez estudiantes inmigrantes no recibe beneficios educacionales y de salud por estar a la espera de visa eso fue lo que planteamos al principio claro y qué solución temporal es posible adoptar entiendo que ya hay un programa hay una visa temporal pero no resuelve los problemas asociados a la encuesta social de hogares eso no existe o sea no hay una solución a eso exacto y se puede generar algún tipo de compromiso al respecto claro que sí o sea yo creo que aquí al menos hay o sea yo al menos estoy 100% si no depende de nosotros si es que estamos en un país tan presidencialista que la verdad es que a nosotros nos deja un poco atados de brazos podemos presentar 20 proyectos de acuerdo pero la urgencia no la ponemos pero nosotros no solo la urgencia la exclusividad o sea todos estos beneficios involucran mayor gasto y son iniciales exclusivas presidenciales así que yo al menos o sea donde lo firmo pero no nos escucha mucho bueno damos pues terminado nosotros le agradecemos la biblioteca el senado de la cámara que hace este esfuerzo de llevar adelante el sexto diálogo un aplauso para todos ustedes y muchas gracias aplausos aplausos Gracias.